Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy tu panita pinceladas. Hoy tenemos un análisis de esta arma, las tóxicas que han sido balanceadas recientemente en la actualización 7.9. ¿Siguen o no siguen siendo efectivas? Bueno, son armas de corta distancia, 300 metros. Le disminuyeron bastante, bastante al efecto corrosivo, pero funcionan muy bien con el apuntado. Si la compás con lanzallamas en ese aspecto, estas tienen un punto más. Las probé en el Leech, pero no nos vamos a enfocar en el Leech, sino vamos a enfocarnos en las armas de cómo funcionan. Fíjense que lo equipé así, le coloqué rompeescudos y estas son las habilidades. Fíjense que también tengo un video con la Weber por allí pendiente. Y de verdad que pues, vámonos al gameplay para que ustedes tengan allí chance. Gente, estamos regalando 200 kitsune harpy en un video del canal de Pinceladas. Va a estar en el comentario fijado y también va a estar los ganadores de los 5 módulos. Sí, los 5 módulos de Saori y los 5 módulos de Pinceladas van a estar en ese video para que vayas y chequees si ganaste. Si ganaste un módulo, no participes por los harpy porque no vas a poder ganar dos veces seguidas en un mismo mes. Fíjense, estas armas funcionan extremadamente bien, siguen siendo muy muy efectivas. Acá yo estoy usando el nuclear amplifier, pero a pesar de eso siguen siendo muy efectivas. Sí, yo le daría una calificación del 1 al 10, le daría una calificación de 7 a estas armas, porque no son tan buenas en contra del escudo Aegis. Por ese motivo utilicé el rompeescudos. Ok, ¿qué más utilicé para que ustedes tengan aquí pendiente? Le coloqué nuclear amplifier que me aumenta hasta 95% el daño hoy en día, que es muchísimo. Y también le coloqué un dron que paraliza, suprime y me aumenta el daño 36% cada vez que utilizo rompeescudos. Esta forma de utilizar a las tóxicas me ha gustado mucho, pero no la recomiendo. No te recomiendo un leech sin un laser stun, porque es muy fácil que te lo destruyan. No en todos los mapas funcionan. Así que bueno, esto lo hice más que todo como por joder un poco con el leech. A pesar de eso, fíjense que me escondo, disparo, me escondo, porque el leech es muy fácil que te lo destruyan si no ocupas laser stun o algún dron de defensa. Pero en este video quizás sea algo distinto y como vi que me estaba saliendo gente de clanes buenos, dije bueno, vamos a poner a prueba a los enemigos también. Sí, fíjense que ya tengo el 95%, ahí me lo dice por el otro lado. Así que cada vez que activo el rompeescudos también me da 36% de aumento. Y si tengo suerte, paralizo y suprimo. Algunos revenants que no tienen la habilidad activa son muy fácil de destruir con estas cuatro armas. De verdad que pues yo le daría en ese aspecto. Si tú tienes todo lo que yo te acabo de decir, yo te diría que sin duda alguna las tóxicas te van a funcionar extremadamente bien. Pero yo le daría una comparación con las lanzallamas porque yo ocupo las lanzallamas y no estoy usando el nuclear amplifier. Por lo cual te diría que las lanzallamas hoy en día funcionan muy pero muy bien. Son armas viejas que el juego intentó balancear pero no lo hizo y funcionan extremadamente bien contra el escudo Aegis. Así que yo le daría mejor puntuación a las lanzallamas por eso si vas a ocuparlas en un tanque. Sí, en un tanque como el Fenrir, como el Revenant, me gusta mucho más. Las lanzallamas funcionan extremadamente bien. Fíjense que acá me lancé a destruir un poco a este enemigo tanque porque necesitaba sacar. Yo ya en este momento necesitaba sacar a un robot que me ayudara a limpiar la zona. Y ese es el otro punto que les quiero decir a los que ven estos vídeos. No comiencen la batalla con un Silent o un Harpy porque esos robots son muy frágiles y no te ayudan a conquistar y defender balizas. Por favor, si juegas dominio y juegas ofensiva de balizas no comiences con estos robots. Si juegas combate a muerte pues obviamente que sí puedes comenzar con lo que te dé la gana pero en esos modos que te digo no, no lo hagas porque no le veo sentido. Veo que la gente por allí comienza con eso y perdemos las batallas porque no son capaces de defender la baliza. Lo segundo que te digo es que por allí he visto que están usando a esta combinación con el dron que paraliza y te diría que tampoco lo hagas. Si tienes acceso, más que toda la gente de los clanes, si tienes acceso al dron big, el dron big funciona mucho mejor que ese dron de paralizar por la cuestión de los puntos de defensa y no sé si ustedes notan que yo a veces vuelo y destruyo a otros siren o otros harpy volando, también él. Es por eso, porque tengo puntos de defensa en el dron. Yo prefiero ser más destructivo que ser más castrante. Hoy en día pues tener mayor capacidad de daño por segundo te hace mucho más competitivo que solamente paralizar porque puede ser que te paralicen y el dron te ayude. Algo te puede salvar como puede ser que te destruyan. Pero bueno, esos son los consejos que les quiero dar porque por allí me preguntan algunos del Clan X Ultra Instinto, por allí me han preguntado cosas y otra gente por allí que reconozco de los otros clanes. Mis consejitos porque también me los topo a ellos. Y bueno, en Clan es distinto porque hay que jugar de forma distinta, pero si les doy los consejos que no me los consigo solos así, que por favor no comiencen con los siren. Muchísima gente me consigue en el campo de batalla y comienzan con el siren y perdemos las batallas extremadamente fácil porque los enemigos siguen utilizando a Revenant. Ok gente, bueno, las tóxicas muy buenas, pero yo me quedo, hoy en día me quedo yo con las lanzallamas y si ustedes se fijan, mi hangar personal tengo solamente lanzallamas. No utilizo ninguna clase de arma como la tóxica. Sí, claramente estoy usando Fenrir con lanzallamas y puncher. Estoy utilizando Revenant full lanzallamas y estoy utilizando por allí. ¿Qué más? ¿Qué más? No me acuerdo que más estoy usando. Ah, estoy usando el Kepul con lanzallamas también. Ok, fíjense. Les voy a hacer un videito por cierto para este titán, porque algunas personas me preguntan. ¿El módulo nuevo es mejor que el caníbar reactor? Bueno, no sé. Cada quien con sus gustos, ojo. Pero yo utilizo mucho mi titán es para esto precisamente. Simplemente para esto. No lo utilizo de otra forma. Me enfoco es en la destrucción masiva de los titanes enemigos, que es lo que más me gusta hacer con este titán. Y bueno, de verdad que les puedo decir sin necesidad de hacer un video que pinceladas prefiere el bendito caníbar reactor en este titán. Ojo, en este titán. Porque siento que destruyó mucho más fácil a los titanes enemigos y para eso lo uso. Entonces, esa es mi opinión. Por allí me ha estado preguntando gente en los comentarios si vale la pena o no vale la pena la piloto de las armas tóxicas que se llama Media, que le aumenta creo que 15, creo que 15% al efecto DOT. Bueno, sí que vale la pena, sí que vale la pena. Yo tengo ese piloto, lo tengo en un Invader y funcionan mucho mejor las tóxicas. Así que sí vale la pena. Hoy en día el juego ha estado sacando ese piloto en ofertas por 3000 de AU, si no me equivoco. Yo lo compré, la volví a comprar a ella y a Rafael Petit. Esos dos pilotos, lanzallamas y las tóxicas. Si vale la pena, gente. ¿Funcionan mejor? Sí funcionan mejor. Esas armas, las lanzallamas. Así que si vale la pena. Esa sí otra pregunta que por allí me han estado haciendo. Y otra pregunta que voy a contestar es que me han estado preguntando si vale la pena esos pases de batalla donde salen los robots. Yo les voy a ser sincero, el único pase de batalla que valía mucho la pena era el del Mender, sí, donde salía el Mender y salía el piloto. Pero hoy en día les doy el consejo que los que quieran gastar en pases de batallas, enfóquense en los que le dan muchos recursos o les dan drones. Hoy en día, gente, tener un buen drone marca totalmente la diferencia jugando, ¿sí? No importa si eres Gmk3. Si yo tengo un mejor drone que el tuyo, te destruyo en un mano a mano, te destruyo más fácil, ¿sí? Entonces ese sería mi consejo. Recursos o drones, robot no, porque es que el juego te regalan los robots y los pilotos también te los regalan. Bien o mal, siempre te ganas pilotos. Yo tengo ejemplo, en mi cuenta de Liga Expertos, tengo Revenant, tengo Fasmy, tengo Rochi, tengo los pilotos, así que de verdad que el juego te regala todo eso en los cofres. Pero es mucho más difícil ganar recursos como PTE, como AU, como plata o drones y microchips que siguen siendo recursos, ¿sí? Porque un microchip normal vale que 2300 de AU, que es bastante, ¿sí? Bueno, gente, me despido. No se los olvide participar en el sorteo de los 200 Kitsune Harpy para que tengan chance de ganarse uno de estos. Y vamos a ver, estos fueron los niveles de los enemigos para que ustedes tengan una idea. Así, este fue uno y el otro fue este. Un saludo al Clan X, que siempre me los consigo y siempre juegan muy bien. Bye, bye, gente.